Special request to Ali Adman Vamos a dejarlo seguir Que siga, que siga, que siga la canción Que siga, que siga, que siga este calor Que baile, que baile, que baile sin pudor Que baile, que baile, ay comí el corazón Dale pa' arriba, también pa' abajo Pa' lo cortado, pa' lo doblado Dale pa' arriba, también pa' abajo Ya nunca pares, just go, go, go La punta, de zumba, esto se baila así La punta, de zumba, esto se baila así Esto se baila, también se canta No hay que pensarlo, siente, lo siente, lo sientes aquí Somos de zumba, traemos rumba Y ahora la punta, la baila, la baila, la baila es así Dale pa' arriba, también pa' abajo Pa' lo cortado, pa' lo doblado Dale pa' arriba, también pa' abajo Ya nunca pares, just go, go, go La punta de Zumba, esto se baila así La punta de Zumba, esto se baila así Zumba que zumba que zumba que zumba La cámara tira una selfie con zoom La punta te apunta y dispara pum pum Y ahora te pon a bailar muy cool Muy cool se baila este tema Que la dijo en el gym y en la escuela No me importa si eres mal o buena A bailar que no pare la fiesta Vamos pa' arriba y también pa' abajo No nos importa y no paramos Sigue la fiesta, vamos morena Que está bien buena y báilame, báilame, báilame así La punta de Zumba, esto se baila así La punta de Zumba, esto se baila así Que baile, que baile, que baile Gracias por ver el video.